La chiquita, las dos. ¿Cuántos tiene? Diez. Once. Mi comadre amada aquí, presente. Y estas merolicas que me hacen reír. Saluda, merolica una. Las amo. Aquí tengo a mis ángeles guardianes que me cuidan. Ya me va a peinar. Perdón la cara. Mi enfermera, desde temprano, aquí ya. Aquí estamos. No dormí nada anoche. Nada. Es nada. Vean la cara. Discúlpenla. Aquí, doña Remedios. ¿Qué me vas a dar? El carbonato con agüita para alquilinizarte el estómago. La medicina me está matando el estómago. No dormí nada. La entubada. Fue difícil. Dicen que mi primer día es duro, pero ahí va. Ahí vamos. Bueno, a Rubí le toca lo más duro. O sea, le va a tocar. O sea, me baña, me, remedios, me cocina, me cocina, este, todo. Así que. Se que harían lo mismo. Se que harían exactamente lo mismo. Eso y más, bueno, tú todo. Ahí vamos. A bañar. Ya me bañaron. Ya me bañaron. Ya me disquepeinó la señora de allá. Ah, yo sí te peiné. Y aquí llegó la otra señora. Me trajo plátanos, arroz, aguacate. Y aquí seguimos. Y allá está mi campeón, cuidándome siempre. ¡Hola! Ay, no, no estás bien guapo, mijito. ¡Qué guapo! Muchas gracias. Mi mejor medicina. O sea, yo no sé si mis amigos realmente me quieren. Porque todos, todos vienen y me traen, mira, que si pan, que si galletas, que si más galletas. Rafa, te volaste con estas galletas tan deliciosas. Todos me traen pura comedera. O sea, yo siento que lo que quieren es verme bien gorda. Y eso que ya pasó en la vida y ya pasó en el nuevo. Ay, te amo, baby. Yo te amo en ti. La pura papá charme. Pues aquí seguimos en la papá, yo me creo mucho. Cuidarla. Oye, te es muy guapo así, ¿qué te pasa? ¿Te gusta el nuevo look? Me encanta el nuevo look. Sí, me gustó. A mí también, te es guapísimo. Ya saben, ¿eh? ¿Quieren tener una carita como la mía? Filtros. Filtros. No, es de que no hay filtros. Mira, este no. Es lo que hay. Buenos días, señor sol. Yo seguiré cantando, ser mejor. Yo seguiré cantando. Buenos días. Hoy amanecimos muy contentos, muy felices, llenos de energía, agradecidos a Dios, a la vida, al universo. A ti, papacito, por cuidarme siempre. A todos ustedes que me ven y que me aman y que me mandan mensajes tan lindos. Buenos días, alegría. Los amo. Vamos, un día más de felicidad y agradeciendo. ¿Te gusta mi canción? Buenos días al amor. Cuarto día, ya se me ve mejor cara, ¿no? Sigo sin peinar porque, digo, a esta muchachita le falta un curso de peinado y ya es perfecta. Perfecta, perfecta. Hay cosas que no se me dan. O sea, hay cosas que evidentemente no se me dan. O sea, no, no mangio. O sea, de verdad es que yo a Rubí le voy a poner un avatar. Con peluquería. Con peluquería también porque necesito que termine haciendo lo perfecto. Y me peine y me deje hermosa. Y me falta el peinado. Ahí le fallé, ahí le fallé. Ahí me fallé un poquito, pero estamos en camino de hacerla perfecta. No, la verdad es que, híjole, vamos ahorita camino a revisión otra vez con el doctor. Y, nada, contenta de que todo va muy bien. Me divierto mucho. La verdad es que yo no me quería meter a ver lo que decía la prensa. Pero, ay, híjole, Dios mío. Por más que yo salía hablando a un live, contando la situación, unas cosas tan absurdas. Ya hasta me dijeron que me dio un cáncer en el ojo y que del ojo se me pasó al dedo. Qué cosas más absurdas. No, luego gente dando entrevistas, contando mi proceso, como si estuvieran al pendiente. Ay, no, Dios mío. Ay, no, hay mucha gente que se cuelga muchas cosas, pero bueno, les voy a ir contando el proceso y les voy a contar que la verdad es que todo ha sido, bendito Dios, muy bien. Y va a quedar del pasado y no hay dramas, todo está perfecto. El único drama es que no me peinó esta señora para ir al doctor. Oigan, gracias, gracias por sus muestras de amor, de verdad. No saben cómo tengo el corazón hinchado de tanto amor. El ojo hinchado también de tanto que he llorado de amor. Tengo ojos hinchados y de tanto suero. Bueno, les voy a echar el cuento, porque no hay mejor cuento que de quien la vivió, ¿no? Porque luego veo entrevistas de gente que dice cosas que no son así. Así no fue. Les voy a contar. O sea, efectivamente, hace casi cinco años empecé a tener en mi dedo como unas llaguitas. No tomé mucha atención. Y yo les quiero contar esto y les quiero platicar todo esto, porque es muy importante que tengamos mucha conciencia y que cuidemos y que estemos alerta de estas cosas que de repente creemos que son pequeñitas y terminan siendo una cosa tremenda, ¿no? Pues empecé con unas llaguitas, eran como unas llaguitas que cuando se me mojaba el dedo con agua caliente o fría, se me hacía como dedo viejito y me dolía. Pues de repente fui con un dermatólogo y me dijo que era una verruga. Me trató como verruga, no se me quitó. Fui con otro dermatólogo y me dijo que era un mezquino. Lo traté como mezquino, tampoco se me quitó. Yo decidiosa lo dejé un año. Hasta que un día estoy justo en San Diego, en casa de unos amigos, que fui a conocer a sus hijos. Me dice, ¿qué tienes en tu dedo? Estaba justo lavando los trastes y se me hizo de viejito. Me dijo que te dije, es que se me hace de viejito y me duele. Dijo, no dejes esas cosas, tienes que atenderlas. Regresando me pasó a su dermatóloga. Regresé y me dijo, bueno, si ya te atendiste como verruga, como mezquino, lo más, lo óptimo es hacerte una biopsia. Me sacó un pedacito, me hacía una biopsia y resulta que sale cancerino. ¿Cancerino se dice? Cancerígeno. Cancerígeno. Aquí tengo mi interventora. Entonces, sale cancerígeno y, madres, tremendo golpe. Me asusté muchísimo. Lo primero que hice fue marcarle a mi mamá, por el lado de mi mamá, o sea, a toda la familia preguntando si había cáncer en la familia, si había algo. Me dijeron, nadie. Me asusté muchísimo. Es un cáncer de Bowen. Me aterré y me dijo, no, pues yo ya no puedo verlo, tienes que ir directamente con un oncólogo. Entonces, me manda con un oncólogo. Me acuerdo que yo esa vez salí, o sea, cuando salí con la doctora que me dio el resultado, me solté a llorar. Le marqué a mi querida Victoria Rufo, que la amo con todo mi corazón. Y me dijo, no te preocupes, vas a estar bien. De hecho, ella me acompañó con el oncólogo. Fuimos con el oncólogo y llegamos con el oncólogo y el señor oncólogo nos tiró una cirugía de morir. Te voy a quitar, vas a perder toda la uña. Te tengo que hacer un injerto de la pompi y a ver si pega. Y la uña ya no te va a salir. O sea, nos volteamos a ver Vicky y yo así de, ok. Obviamente salimos de ahí y me dijo, no me gustó nada. Y dije, a mí tampoco, a mí tampoco, no me gustó nada, nada, nada. Perdón. Ay, perdón, es que me da todavía tos porque como me tuve aunque en tu hogar. Este, ahorita les cuento. Me da todavía mucha tos, me duele la garganta. Bueno, total que este, pues el doctor obviamente como bueno oncólogo es el proceso. La verdad es que, pues si era así, pero pues a mí me asustó muchísimo y a Vicky también. Entonces, pues salí corriendo y fui con otro doctor. Al final me operé con un cirujano maravilloso, maravilloso, que no me tuvo que sacar un injerto de la pompi, sino del mismo dedo. Me erradicó todo el mal. Pegó el injerto perfectamente. Me dijo, no te preocupes, no te asustes. Claro que va a pegar, no te voy a tener que sacar injerto de ningún lado. Y también yo me asustaba mucho porque como yo tengo queloide full, pues obviamente no quería una herida ni en la pompi, ni en otro lado, ni más marcas en mí. Perdón, pausa. Aquí les dejo el video de lo que, de cómo fue. Este, se los muestro. Se fue. Se fue el cáncer. En ese momento se fue. Yo fui muy feliz y fui muy feliz porque la cirugía fue un éxito con el implante perfecto. Pegó perfecto y se quedó en el atrás. Pero después de casi cinco años, pues empezó otra vez a aparecer llaguitas y corrí directamente con mi doctor. Dije, ay, ¿qué pasó? Mi hijo, tranquila, no pasa nada. Te lo quito, lo mandamos biopsiar. Seguramente no va a hacer nada. Entonces dije, ok, perfecto. Me cita a los quince días después de que lo vi para retirármelo y mandar biopsiar esa parte que me había salido. Y me dice, Gret, no te puedo quitar nada porque se extendió. En quince días se extendió y está cañón. Dije, ¿cómo? Dijo, sí, hay que mandar a hacer estudios. Entonces me mandaron a hacer estudios y, bueno, llegamos a la conclusión de que realmente lo que tengo era un virus que transmuta cáncer. Y entonces, este, sí, ahí voy. Seguimos con el cuento. Entonces me mandaron a hacer varios estudios, entre ellos una biopsia. Me hicieron este estudio de los cuarenta y seis virus. Son cuarenta y seis, sí, creo que si no me falla, creo que son cuarenta y seis virus. Me hicieron un mapeo en la Universidad de Oncología. Y resulta que es un virus que hace verruga. Y esa verruga muta a cáncer. Entonces, pues, llegaron a la conclusión, tanto el oncólogo como mi cirujano, que lo recomendado era erradicar toda la verruga, todo lo que estuviera dañado de mi dedo. Y de ahí se me va a hacer una radiación, es una radiación, tiene un nombre específico, pero es una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado. Después se hace una quimio de dedo, que es localizada, que es localizada. Para matar cualquier partícula que haya quedado, cualquier célula que haya quedado y que no vuelva a repetirse. Al principio, pues, no sabíamos bien cómo iba a ser la cirugía, porque hasta no abrir y ver el daño. Mi cirujano, que es lo máximo, que aparte lo amo, yo lo conocí porque me arregló mi cicatriz de mi brazo, que siempre me preguntan, porque como bien saben, tengo queloide. Estaba la posibilidad de tener que pegarme el dedo a una parte de mi cuerpo para generarme piel, pero no fue necesario. No fue necesario, se me pone muy contenta porque obviamente la recuperación es mucho más rápida. Iba a tener que estar tres semanas con el dedo pegado a una parte de mi cuerpo para generar piel, lo cual no fue necesario. Colgajo se dice, que colgajo es cuando te lo pegan a una parte de tu piel para generar más piel, no fue necesario. Y ahí les va, ahí les va el cuento. Ni me amputaron el dedo, ni nada, o sea, me cortaron, sí, la cuarta parte de la uña. Me cortaron la cuarta parte de la uña, ya le pusimos nombre, es el dedo gordito y el dedo flaco. El dedo flaco, es el dedo flaco. Ahora, me cortaron la cuarta parte de la uña, sí, me cortaron toda la parte de atrás. La parte de atrás, ya no tengo, ya no tengo la huella completa, la huella digital completa. Ya no tengo la huella, no, porque de la vez pasada también me la quitaron, ya no tengo nada. ¿Tienes otra huella? Ya tengo otra huella, me quitaron toda la parte de atrás, efectivamente, toda la parte de atrás, tanto hace cinco años como ahora, me erradicaron toda la parte de atrás, pero como tengo al mejor cirujano del mundo, este, jaló del mismo dedo piel y pudo lograr cerrar. Entonces, este, quedó magnífico. Bueno, ya que esté más lindo y maquilladito y bonito, les presumiré ahora mi dedo flaco. Aplausos al dedo flaco. De lo gordo, dedo flaco. Este, siempre todo con amor, siempre con optimismo. La verdad es que estas cosas, estas pruebas que te pone Dios en la vida, este, hay que tomarlas con mucha fortaleza. Y la verdad es que yo estoy muy bendecida porque tengo gente a mi lado tan valiosa que me cuida, que me protege, como esta mujercita que la amo con todo mi corazón. Y quería sin ti, te amo. Yo te adoro. Te amo con toda mi alma. Y, gracias por sus mensajes. Gracias porque siempre los leo y no me hacen sentirme sola. Y, y bueno, los amo. Cuídense mucho. Ah, sí, importante. ¿Cómo fue que pasó esto? Un manicure. Un manicure, obviamente, con, con, pues, el, el, las cosas. Los instrumentos no limpios. No limpios, entonces yo les quiero sugerir que cada vez que vayan a un lugar a hacerse algo, lleven sus cosas. No se arriesguen. Chequen que estén esterilizados. Chequen que estén esterilizados y no se arriesguen. No se arriesguen, por favor. Y, de una tontería que tal vez fue quitar un padrastro, terminó. Sale todo esto. En todo esto. Imagínense. Y, bueno, esto fue lo que realmente pasó. Ay, ese término que utilizan los medios de amputar me causa mucho conflicto. Este, pero bueno, esto fue lo que pasó. Y quiero agradecerles, agradecerles muchísimo por, por sus muestras de cariño, por su amor. De repente uno siente que se le viene el mundo encima y pasar por esta situación me hizo valorar muchas cosas. Valorar mi salud, valorar a la gente que está a mi alrededor, valorar a todos ustedes que sin conocerme realmente me hablaban y me pasaban tips para hacer cosas que me proponían para no llegar a una cirugía. O sea, se los agradezco infinitamente, de verdad. Gracias por tanto amor. Sí, sí se siente y sí se llega. Estoy bien. Estoy cada vez mejor que nunca. De hecho, hoy me sentí que ya estaba perfecta y le tuve que bajar tres rayitas porque me mareé, me bajó la presión. La voy a llevar con más calma. De repente ya saben que soy acelerada y creo que ya todo está bien. Pero los amo. Muchas gracias de verdad por acercarse a mí sin conocerme, por darme sus consejos, por darme su amor. Descubrí algo muy cabrón. ¿Saben? Ya no me voy a angustiar que si falta esto o que si falta lo otro, si necesito esto. Les doy un consejo. La vida es bien cortita. No sabemos en qué momento nos vamos a ir. Y yo ya no tengo miedo. Lo único que tengo miedo es no vivirla y no disfrutar al máximo. Así que me voy a dedicar a viajar, a pasármela increíble con mi hijo. Y cuando se tenga que trabajar, pues se trabaja. Y si no, quiero disfrutar al máximo. Y estar cerca de mi familia, de mis amigos, de mi hijo. Así que disfruten. Así que disfruten. Porque esta vida es bien cortita. Y no se llenen de odio, ni de coraje, ni de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque yo lo hacía y decía, ¿por qué a mí, chingada madre? ¿Por qué a mí? Ya no. No, disfrutémoslo, ¿ok? Los amo con todo mi corazón. Les prometo que cuando esté bonito, les presumiré cómo me quedó. Pero ahorita son demasiados puntos y se ve no tan padre. Los amo. Que Dios los bendiga. Y sigan describiendo porque de verdad, es mi terapia de las noches. Leerlos. Los leo todo el tiempo. Los amo. Que Dios los bendiga. Y sigan describiendo porque de verdad, es mi terapia de las noches.